Una de las noticias que es tendencia en inicios de semana fue lo que ocurrió ayer, domingo 4 en la noche, específicamente a las 11.56. Estoy citando las palabras o los datos que dio Homero Figueroa, director de la Dirección Gubernamental de Comunicación y Prensa, que una camioneta impactó la verja frontal del Palacio Nacional. A esta hora no se ha dado mayor información sobre el estado de salud de los dos guardias que fueron impactados por esta camioneta. Al igual también John Raymond Durán Villar, que es la persona que se identificó como el responsable del hecho, a este segundo está en situación de salud delicada. Pero lo curioso es la razón que advirtió él mismo. Lo hizo porque fue una especie de mandato divino. Bueno, no tenemos más detalles al respecto. En caso de habría que comenzar a especular sobre eso, particularmente no lo voy a hacer, me voy a detener en el hecho concreto. Estamos hablando de que un ciudadano decidió deliberadamente impactar el Palacio Nacional. Que sepa yo, eso nunca se ha visto. Quizás un periodista tipo Uchilora, Juan Bolívar Díaz, qué sé yo, gente que tiene ya décadas cubriendo el Palacio, recuerde algún hecho similar. Lo más cercano que yo he visto a eso fue cuando Miguel Ortega se encadenó en las berras del Palacio Nacional o cuando el general Percival sobrevoló el Palacio Nacional para lanzar propaganda política. O sea, también un hecho muy arriesgado ese, ¿no? Pero este impactó directamente en las instalaciones del Palacio. Y aquí voy con la reflexión sobre este hecho. Mucho duró para pasar esto. Y no estoy hablando de que alguien se enojara contra un presidente y justificar eso. No, no voy por ahí. Lo digo porque el Palacio Nacional tiene una deficiencia a nivel de seguridad. Que uno no la dijo antes porque eso es un tema muy delicado. ¿Y cuál es? Bueno, que usted tiene que tener su personal de seguridad un espacio antes de del recinto en cuestión. ¿Para qué? Para que ese personal pueda repeler o neutralizar cualquier ataque antes de que éste llegue directamente a las instalaciones de, en este caso, el Palacio. Es como en el básquetbol cuando a ti como defensa te recomiendan colocarte cuatro pasos antes de quien tiene la bola. ¿Para qué? Bueno, para que si esta persona se va a desplazar hacia acá, tú tengas mayor manejo para ganar distancia frente a él. No hacerlo en el, digamos, de manera muy cercana porque te pueden sacar un paso de ventaja mucho más rápido. Entonces, si esa persona va a lanzar de tres, para ti es mucho más fácil abalanzarte sobre él que caerle atrás estando él junto a ti. Y por eso los famosos tres o cuatro pasos de distancia que te permiten a ti ganar un salto y siempre mirando las piernas, del contrario, evidentemente. Entonces, en este caso, si el Palacio está aquí, tú no puedes tener la seguridad aquí porque entonces tú le estás cediendo terreno al que va a atacar para que pueda penetrar con facilidad. Los guardias tienen que estar aquí, por ejemplo, no sé si decir 50 metros antes del Palacio, no sé, una distancia prudente. Están aquí, viene fulano, bueno, si viene fulano, para fulano llegar aquí tendrá que neutralizar esta barrera humana de seguridad. Ah, otra cosa, una barrera humana que también puede tener elementos físicos que los protejan a ellos. De manera que el que quiera penetrar al Palacio y causar daño va a tener que neutralizar esa barrera. Oh, pero el Palacio Nacional no tiene eso. Nuestro Palacio Nacional no tiene eso. Entonces, cualquier persona que pierda momentáneamente la razón, bueno, pues, hace lo que hizo esa persona. Y la camioneta va a entrar con total impunidad y va a lograr su cometido. Eso fue lo que pasó en el Palacio. O sea, esa deficiencia en cuanto a la gerencia, a la logística, en fin, de la seguridad del Palacio Presidencial, fue lo que hizo posible que esa camioneta impactara directamente en la verja metálica frontal. Se puede decir ahora porque ya pasó. Ya pasó y tal vez, yo justo después es que se van a decir, ah, pero espérate, mira, pónganlo aquí, los guardias. De este lado, en cuanto a la persona en cuestión, lo más prudente es ni siquiera mencionar su nombre. Porque también puede darse que haya personas que pretendan replicar esto sobre la base de querer alcanzar notoriedad de la forma más rápida posible. Lo mejor que pueden hacer los medios para no incentivar esto es omitir el nombre de quien cometió este hecho. Yo lo mencioné al principio, pero, pero ya, hasta ahí llegó. Señores, queda más en este capítulo. Continúo después de esto. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla, y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo, pues, lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket, porque fue la única que yo, que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues, yo le he soltado a todo el mundo que juega, porque, bueno, sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Lote Don. El conocimiento de lo que es una familia, el amor familiar. Hemos perdido muchísimo valor. Ya parece que la gente no le da tanto valor a la vida humana. Pero si algo yo le puedo decir a Yailene y a Tecachi es que piensen que en un futuro alguien les va a hacer juicio y ya ellos tienen hijos y sus hijos van a crecer. Y le van a preguntar, pero mami, esa fuiste tú, la que hizo eso. Papi, ese fuiste tú, el que hizo eso. Y esos son los principales. Bien, ya vieron lo que dijo Pedro Martínez. No fue necesario que en términos explícitos él mencionara a Yailene y a Tecachi. Ya le preguntaron y él respondió. Así que podemos asumir al vuelo que la respuesta que él dio era para ellos dos. Pero miren, a mí me sorprende más que se ponga a Pedro Martínez a hablar de este tema, del tópico en cuestión. Y por eso es que lo estoy conversando perfectamente. Qué bueno que el mensaje que él dio tiende a ir en dirección a edificarnos en base a la importancia de la familia. Y el problema de esto es que estamos trivializando esto, lo estamos cualcarizando y estamos metiendo el tema de la familia en el conjunto de los temas cursis, en el conjunto de los temas, digamos, fresitas. Ignorando, claro, aunque esto hay que decir que viene propio de un buen dominicano, el aqueroseo que hacen, por ejemplo, Karl Marx y Granchi de la familia. La aborrecen porque la ven como una construcción social propia del burgués. Ahí usted se puede dar cuenta del nivel humano, tanto de Karl Marx como de Granchi. No, la familia es un asunto del burgués y como tal hay que despreciar esa aberración. Oigan ustedes qué barbaridad. Entonces, sin embargo, lo que tenemos es que la familia es la institución más poderosa. Nada influencia más en un individuo que la familia, que su círculo más cercano. No me cansaré de decirlo. Una primera dama le puede hablar a un presidente en términos que ninguna otra persona le puede hablar sin comprometer su cargo o incluso en muchos casos sin comprometer su vida. Tus hijos, tu padre, tu esposa, o sea, la familia como tal, nada influencia más, nada tiene más peso, nada puede destruir más a un individuo, desintegrarlo desde dentro que la problemática familiar. Entonces, antes de aceptar esto y tratar de enfrentarlo, lo que hemos hecho es ningunear el tema. Lo que hemos hecho es optar por la creencia del individuo totalmente autónomo. Pero adivinen qué. Así como no existe libertad sin moral, no existe individuo sano sin un núcleo familiar saludable. Se pueden dar grandes excepciones, pero excepciones al fin que simplemente confirman la regla. El individuo psicoemocionalmente sano necesita provenir de una familia estable, de una familia saludable. Ese es el auténtico debate que se cualqueriza cuando pensamos, por ejemplo, en Yailin y Tekashi como un proyecto de familia. Como a su vez pensamos en aquel momento, pensaron ustedes ingenuos, no sé, o quién pensó en eso, me disculpan. Pensaron en Anuel y Yailin como un proyecto de familia, atento a que tenían una hija. Y aquello duró apenas un pírrico año y pico, incluido el tiempo de la niña. En fin, entonces, hablar de familia y incluir, que esto yo sé que no fue la intención de Pedro, porque Pedro habló de la familia en comparación a lo que se está viendo entre Tekashi y Yailin. Yo sé que fue por ahí. Ahora bien, fuera de eso, cuando usted agarra y me pone la palabra familia y Yailin y Tekashi en la misma oración, le estamos haciendo un favor, muy poco favor a la familia como tal. Muy poco favor a una institución que es la responsable de forjar individuos con una moral sólida. individuos que, a los que no les pese contribuir con la sociedad, individuos que se sientan o quieran ser parte de soluciones en vez de generar problemas, individuos que fomenten la confianza en la economía, por ejemplo, en base a actuaciones serias en las que la promesa no se defrauda. O sea, todas esas cosas son como una cadena de hechos que contribuye a que la sociedad sea, en sentido amplio, más saludable de vivir. Eso hace la familia. Eso provoca la institución más fuerte que ha creado el ser humano. Nada que ver con las ligerezas, las ligerezas conyugales de Yailin, la más viral y de Tekashi. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. Resorte Media Resorte Media Resorte Media